... Cada año miles de personas son víctimas de un incendio... ...en su propio hogar o en su entorno más cercano. Los más frecuentes suelen ser las cocinas... ...y bueno, también está habiendo accidentes de ordenadores móviles... ...o regletas que se sobrecargan... ...tienen más tensión, se calientan y al final se ven ardiendo. La prevención y el saber cómo actuar en caso de emergencia... ...resulta algo fundamental... ...con este objetivo desde hoy miércoles y hasta el viernes... ...la Plaza del Ayuntamiento Capitalino acoge... ...la Semana de Prevención de Incendios... ...unas jornadas en las que colabora el Ayuntamiento de Toledo... ...y por las que pasarán unos 300 alumnos. Básicamente se les enseña pues... ...cómo reaccionar ante un incendio... ...o alguna emergencia que puedan tener en casa... ...y en las actividades que tenemos aquí esta semana... ...hemos montado cuatro talleres. En el primero de estos talleres... ...los jóvenes aprenden a manejar adecuadamente un extintor. Disparo de prueba, cogemos de la punta de la manguera... ...y al suelo. En el segundo de ellos se les explica qué hacer... ...en caso de que ocurra un incendio en una vivienda. En casa o puede ser el propio colegio... ...se les enseña pues eso, que tienen que ir gateando... ...tocando la pared, que vayan unidos... ...hasta que encuentren una salida. En el tercer espacio el alumnado se forma sobre algo fundamental... ...primeros auxilios. Es importante que esté formada toda la población... ...ya que el 80% de las paradas... ...se producen en domicilios... ...vale, y teniendo en cuenta que cada... ...cada minuto que la persona está en parada... ...perdemos un 10% de probabilidad de salvar esa vida... ...y el tiempo de respuesta de una ambulancia... ...suele ser entre 5 y 6 minutos... ...pues ya estamos perdiendo un 50-60% de probabilidad... ...de salvar una vida. En el último apartado... ...las herramientas y las tareas que hacemos los bomberos. Muy bien, y ahora mira, también tenemos unas gafitas... ...que si ponemos la mano aquí... ...¿ves que hay una palanca? En esta edición de la Semana de Prevención de Incendios... ...participan los colegios Mayor, Medalla Milagrosa... ...y Gregorio Marañón. Los maestros ven adecuada esta iniciativa. Para dos cosas fundamentales... ...que es entender los servicios públicos... ...porque al final, bueno, pues los bomberos forman parte... ...de un sistema muy complejo... ...que está bien que vayan entendiendo... ...y lo segundo, por ejemplo, temas como la... ...lo diré, los primeros auxilios... ...es muy importante que los vaya manejando desde pequeño... ...porque les ayudan a afrontar situaciones... ...que nos pueden suceder en nuestra vida cotidiana... ...y tener ciertas herramientas para poder solventar... ...esas situaciones. Concentrados en las instrucciones que les daban... ...tanto bomberos como protección civil... ...con esta cizalla vamos a simular que cortamos... ...una puerta de un coche, ¿vale? Vimos a un alumnado entregado... ...con el objetivo de transformar sus hogares... ...en lugares más seguros para ellos... ...y para toda su familia... ...y quién sabe... ...lo mismo nace aquí alguna vocación... ...eso nunca se sabe. Se ha aprobado la licitación del contrato de obras... ...de construcción del centro de referencia de atención... ...a personas con enfermedad de Alzheimer... ...y otras demencias en Albacete. Ayer tomamos conocimiento de la licitación... ...para la construcción de un centro de referencia... ...como les digo, para atender a las personas... ...que padecen la enfermedad de Alzheimer... ...y otras demencias en Albacete... ...con un presupuesto prácticamente de 5 millones de euros... ...son 4 millones 900 mil euros... ...que provienen de los fondos Next Generation... ...de la Unión Europea. Prevemos que estas obras se puedan iniciar... ...en el tercer trimestre del año 2023... ...de este mismo año... ...y una vez iniciadas... ...su construcción dure como mucho 12 meses... ...eso es lo que está previsto... ...por tanto, en el corto plazo... ...la ciudad de Albacete podrá contar... ...con un centro de referencia especializado... ...y de alta calidad... ...para las personas enfermas de Alzheimer... ...y que padezcan otro tipo de demencias. La portavoz ha señalado que el proyecto... ...contará con un presupuesto de casi 5 millones de euros... ...procedentes de los fondos europeos Next Generation. En un plazo breve de tiempo... ...vamos a contar por fin con tres centros... ...de referencia en Castilla-La Mancha... ...para atender a las personas enfermas de Alzheimer... ...y con otras demencias... ...porque ya hemos abierto el de Ciudad Real... ...en el mes de marzo... ...el de Albacete, como ven ustedes... ...se va a licitar, se ha licitado ya... ...ayer le dimos el visto bueno... ...y el de Talavera... ...se va a licitar en los próximos días... ...de manera que tendremos, como digo... ...tres nuevos centros de referencia... ...de mucha importancia... ...es un avance muy importante... ...para la sociedad castellano-manchega... ...habida cuenta de que contamos... ...lamentablemente con 57.000 personas... ...en la región... ...que están afectadas... ...de una u otra manera... ...con un grado u otro... ...precisamente por esta enfermedad... ...que tan dura es. El edificio tendrá un centro de día... ...con capacidad para 100 plazas... ...así como áreas específicas... ...de tratamientos e investigación. Este centro de referencia contará además... ...con un centro de día... ...con más de 1.300 metros cuadrados... ...y para más de 100 plazas... ...atenderemos a 100 personas... ...que padezcan esta enfermedad... ...durante el día... ...con diferentes tipos de terapias... ...como puede ser terapia ocupacional... ...fisioterapia, rehabilitación... ...descanso, peluquería, podología... ...y atención sanitaria como es lógico... ...y además contará con un comedor... ...para albergar a 75 comensales. El presidente regional y candidato... ...a la reelección Emiliano García Page... ...anunció ayer en viso del Marqués... ...en el transcurso de un encuentro con cazadores... ...que Castilla-La Mancha contará... ...con una escuela regional de caza. Vamos a crear de acuerdo y con convenio... ...con la Diputación de Ciudad Real... ...la escuela regional de caza... ...alguien dirá, hay que formar... ...es curioso, pero hay que hacerlo... ...e incluso muchos sectores de la caza... ...nos están pidiendo... ...que ayudemos a que se incorporen jóvenes... ...cosa que mucha gente a lo mejor no ha caído. La escuela estará ubicada en la provincia de Ciudad Real... ...y se creará en sintonía con el sector... ...con el que se debatirá funcionamiento y reglamento. Porque con el sector, con el sector, pactamos todo... ...es más, con el sector quiero pactar también el reglamento... ...el reglamento de gestión de la ley... ...para evitar malentendidos burocráticos... ...y bueno, ya que hemos hecho lo importante... ...lo hemos hecho juntos, hacer también los detalles juntos. Según los datos ofrecidos por el todavía presidente de la región... ...la casa en nuestra tierra mueve el 1,7% de la riqueza de la comunidad. Esto estamos hablando de más de mil millones de negocios al año... ...y hay en torno a 13.000 personas que directa, total o parcialmente... ...vinculan su trabajo a la casa. Pero la casa, apunta a García Page... ...no solo tiene una parte económica importante. Creemos fundamentalmente en la parte social que tiene... ...hay muchísima gente, no son solo los potentados... ...los grandes que vienen... ...que la casa no es el tema de los señoritos... ...eso es así que pasó en la otra etapa con Cospedal. El Consejo de Gobierno ha declarado prioritarios... ...dos proyectos de despliegue de fibra óptica... ...en 314 municipios de las provincias de Guadalajara y Cuenca. Ayer aprobamos la declaración de dos proyectos prioritarios... ...en materia de telecomunicaciones... ...que van a permitir extender, llevar la fibra óptica a 314 municipios... ...de las provincias de Guadalajara y de Cuenca... ...con una inversión de 16,2 millones de euros... ...a través de una operadora de telecomunicaciones... ...y que va a beneficiar a 15.784 personas. El plazo de ejecución de estos proyectos prioritarios... ...de los dos, en las provincias de Cuenca y de Guadalajara... ...va a ser antes de finalizar el año 2024. Escudero también ha informado al Consejo de Gobierno... ...de la habilitación de una partida de 3 millones de euros... ...para la adquisición de 52 nuevos vehículos... ...para el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la región... ...para los años 2023 y 2024. El segundo asunto que aprobábamos ayer en Consejo de Gobierno... ...es la licitación con una inversión de 3 millones de euros... ...de la adquisición de vehículos para el Cuerpo Regional... ...de Agentes Medioambientales. Un Cuerpo Regional de Agentes Medioambientales... ...que hace una extraordinaria labor en la custodia del medio natural... ...y que requiere de medios técnicos... ...para poder desempeñar su trabajo. Así que, como digo, a través de esta licitación... ...de 3 millones de euros... ...vamos a poder adquirir más de 52 vehículos. Hoy se ha informado de los acuerdos tratados... ...en la Junta de Gobierno Local de Toledo. Se confirma el contrato de obras de acerado... ...el aparcamiento en la calle del Río Alberche... ...dos convenios con la Real Fundación de Toledo... ...y la organización de Cibra... ...además del fin de trabajos del firme... ...en el eje Zocodober-Tendillas. Y por último, en el apartado de Hacienda y Transparencia... ...la Junta de Gobierno Local hoy... ...hará la toma de conocimiento del informe... ...que realiza la Tesorería Municipal... ...sobre la sostenibilidad de la deuda comercial... ...correspondiente en este caso al mes de marzo del año 2023... ...y en este mes, en el mes de marzo del año 2023... ...este tiempo asciende a 14,82 días... ...siempre inferior a los 30 días... ...que como todos ustedes saben, marca la ley. La portavoz también ha avanzado... ...que los arqueólogos ya trabajan... ...en una cueva aparecida junto al Tajo. Sugieren que la posibilidad de dejar abierto... ...la cueva encontrada, la estancia encontrada... ...para una vez terminada la obra... ...poder valorar el hallazgo con mayor detenimiento. Plantean, como digo, un acceso monumental... ...que en estos momentos se está valorando... ...cómo proceder a ello. Los labores de contención, de arreglo del muro... ...y de realizar este... ...dejar dispuesto este acceso monumental... ...van a durar en torno a dos meses... ...a priori parece, según nos cuentan los arqueólogos... ...que puede tratarse de un santuario... ...y bueno, pues se trata... ...la actuación que vamos a hacer... ...está dentro, como no puede ser de otra manera... ...del Plan Especial del Casco Histórico... ...de Toledo, del PEC... ...y en coordinación, claro, con la Consejería de Cultura... ...y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El portavoz del Partido Popular... ...en el consistorio toledano, Juan José Alcalde... ...ha asegurado que la nueva propuesta... ...del equipo del Gobierno del PSOE... ...en el Ayuntamiento... ...sobre el cuartel de la Policía Local... ...es otro de los tantos anuncios... ...que han sido incumplidos por la actual alcaldesa. Perjudica a la ciudad de Toledo... ...que el Gobierno Socialista de la Nación... ...de la Región, de la Diputación y de Toledo... ...sean del mismo color político. No se ha avanzado nada, no se ha hecho absolutamente nada. Me gustaría saber dónde están, por ejemplo... ...las infraestructuras prometidas durante años... ...hasta la saciedad hace 20 años... ...del polígono industrial. ¿Dónde está el tercer carril? ¿Dónde está la bajada de las nieves... ...que comunicaría esa nacional... ...con la entrada del hospital? ¿Dónde están? Son los mismos, las mismas promesas... ...las mismas promesas incumplidas. Por otro lado, el portavoz del PP ha valorado... ...lo vivido en la presentación del acto... ...de candidata de Milagros Tolón. Es la foto del viejo Partido Socialista... ...la foto del viejo Partido Socialista... ...con las mismas ideas de siempre... ...con los mismos incumplimientos de siempre... ...con la misma retórica... ...y la misma campaña de anuncios... ...y de promesas incumplidas... ...que hace siempre cuando... ...llega a las campañas trayectorales. Más de una decena de carrozas... ...serán las protagonistas este fin de semana... ...en la localidad de Mora... ...se trabaja desde hace meses... ...en estas auténticas obras de arte... ...que serán blanco de mirada de vecinos y turistas. Es que somos novatos, llevamos dos años saliendo... ...y ahora mismo hay carrozas que llevan cinco o seis años... ...entonces por mucho que queramos... ...hasta que nos bujamos... ...ya con el tiempo seguro que ganamos algo. Carrozas de todo tipo... ...la imaginación no tiene límites. Un muñeco... ...con la máquina de recoger suelo... ...que es de toda la vida. Falta muy poco y hay que ultimar los detalles. Falta terminar las pancartas... ...y el jabón... ...¿dónde está? Hay que terminarle igual el jabón... ...y nada, un poquito los detalles... ...el compañerismo entre peñas es algo habitual. Vamos, aquí de buen rollo... ...la verdad es que nos llevamos bastante bien entre las peñas... ...y muy bien, la verdad muy bien. La fiesta del olivo tendrá lugar en Mora este domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!